El CEREN ofrece una semana de evaluación, una semana de evaluación que lo que hace es dar el diagnóstico certero a los pacientes y para eso la neurofisiología clínica constituye una extensión del examen clínico neurológico, del examen físico y da soporte objetivo al sistema nervioso central y periférico. De esta forma usted puede ofrecerle al paciente una restauración, una rehabilitación acorde a las características propias de cada paciente. El laboratorio de estimulación cerebral no invasiva es un ejemplo fehaciente de cómo este servicio ha ido incorporando herramientas no solo diagnósticas sino terapéuticas y asimismo ya se está brindando esta alternativa terapéutica hoy como coadyuvante de la rehabilitación y también como alternativa terapéutica para otras disfunciones del sistema nervioso.